La plaza y su tinte violeta Verde la pampa de soja Vieja gatera ya quieta Noria en lo alto se moja Blanco molino de oveja Liebre que escapa de un galgo Dulces campanas se quejan Esperar que pase algo Dos encaladas se chocan Allá en el viejo horizonte La ruta y hombus se tocan Como mi casa y el monte Verde y blanca mi bandera El bar central avenida La vejez en paz espera Quedar Por siempre dormida Se siente el bronce sonoro En fieles tardes de misa La escuela dulce tesoro Mi banco El patio y la tiza Cuentan de una aceitera El hotel Roma y su ruina Las cosas siempre se enteran Rumor De alguna vecina Manos de tambor rugosas Hombro de bolsa Hombro de bolsa cansado Entrada al campo frondosa Quiero Verte mi pago Esta tierra soy esencia Este es mi pueblo y me oyen Mi cuerpo pide cremencia Morir En irigoye En irigoye En irigoye departments La sendada Despotente En irigoye Cual